Música Yo me encontré con una espadra Y el dique va a tomarnos una farra Vamos a baño en cuatro patas Y por eso amanecimos en la mañana Yo me encontré con una espadra Y el dique va a tomarnos una farra Vamos a baño en cuatro patas Y el rey va a ascendir para todos Vámonos de fiesta, pastor Pero llega, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí Porque ahora tú me fue a un estir Vámonos de fiesta, pastor Pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí Hombre, ahora tome por ti Ah, bueno, yo quiero ser Bombatiero, yo quiero ser Bombatiero, yo quiero ser Otro trago al tente que esté fuerte Un barquero yo quiero ser Un barquero yo quiero ser Pa' la amiga sin la bebé Otro trago al tente que esté fuerte Me encontré con una escuadra Y le dije pa' tomarnos una cara Vamos a caballo en cuatro patas Y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra Y le dije pa' tomarnos una cara Vamos a caballo en cuatro patas Y me vuelvo a servir pa' todos Vámonos de fiesta factory Pero llevo, llevo mucho botitín Porque mucha gente está ahí Porque ahora tome por el skin Vámonos de fiesta factory Pero llevo, llevo mucho botitín Porque mucha gente está ahí Hombre, ahora tome por el skin Y esto es La espumia de los partidos Yo soy bucano Y soy peruano, hermano Busca tome por esteem Y ponte a bailar Lecúpe los barquero No pide el pub De recopo ya Busca los recopo ¡Bam!